Liturgia de las Horas, viernes de la décima semana del tiempo ordinario de la Solemnidad, 11 de junio, el Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús existió ya en los primeros tiempos de la Iglesia, pero en el siglo XVII nuestro Señor Jesucristo se apareció a Santa Margarita María de Alacoque en Pará y Lemoneal, Francia, solicitando que se le venerase. Su corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta, de la cual brotaba sangre, y del interior de su corazón salía una cruz, entre tanto le dijo, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres, no recibe nada más que ingratitud y reverencia y desprecio en este sacramento de amor. Oficio de lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al corazón de Jesús, herido por nuestro amor, venid, adorémosle. Salmo 99 De la alegría de entrar en el templo Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al corazón de Jesús, herido por nuestro amor, venid, adorémosle. Himno Por la lanza en su costado brotó el río de pureza, para alabar la bajeza a que nos bajó el pecado. Cristo, herida y manantial, tu muerte nos da la vida que es gracia de sangre nacida en tu fuente bautismal. Sangre y agua del abismo de un corazón en tormento, un jordán de sacramento nos baña con el bautismo, y mientras dura la cruz, y en ella el crucificado, bajará de su costado un río de gracia y de luz. El Padre nos da la vida, el Espíritu, el amor, y Jesucristo, el Señor, nos da la gracia perdida. Amén. Salmo Odia En ti está la fuente viva, tú nos das a beber del torrente de tus delicias. Salmo 35 Depravación del malvado y bondad de Dios El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios, ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como un océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En ti está la fuente viva, tú nos das a beber del torrente de tus delicias. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica, te invoco desde el confín de la tierra, con el corazón abatido, llévame a una roca inaccesible porque tú eres mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Habitaré siempre en tu morada, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis deseos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Añade días a los días del Rey, que sus años alcancen varias generaciones, que reine siempre en presencia de Dios, que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Yo tañeré siempre en tu honor e iré cumpliendo mis votos día tras día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando esté con el corazón abatido, llévame a una roca inaccesible. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Salmo 97 El Señor, juez vencedor, cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a la nación y su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Suenen con clarines y al son de trompetas. Aclamada al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuánto contiene la tierra y cuánto la habitan. Aplaudan los ríos. Aclamen los montes al Señor que ya llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los confines de la tierra. Han contemplado la victoria de nuestro Dios. Recuerdo las proezas del Señor. Traigo a la memoria los antiguos portentos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 8, 29-39. El amor de Dios se manifiesta en Cristo. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó. A los que llamó los justificó. A los que justificó los glorificó. ¿Qué quiere decir todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todo lo demás? ¿Quién se atreverá a acusar a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién podrá condenar? ¿Acaso Cristo Jesús el que murió por nosotros? Más aún, el que fue resucitado y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa nos llevan a la muerte uno y otro día. Nos tratan como a ovejas que van al matadero. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Responsorio Segunda lectura En la vida de las obras de San Buenaventura, obispo, en ti está la fuente de la vida. Y tú, hombre redimido, considera quién, cuál y cuán grande es este que está pendiente de la cruz por ti. Su muerte resucita a los muertos, su tránsito lo lloran los cielos y la tierra, y las mismas piedras como movidas de compasión natural. Se quebrantan, oh corazón humano, más duro eres que ellas. Si, con el recuerdo de tal víctima, ni el temor te espanta, ni la compasión te mueve, ni la compunción te aflige, ni la piedad te ablanda. Para que del costado de Cristo, dormido en la cruz, se formase la iglesia y se cumpliese la escritura que dice, mirarán a quien traspasaron. Uno de los soldados lo hirió con una lanza, le abrió el costado y fue permisión de la vida divina, de la divina providencia, a fin de que, brotando de la herida sangre y agua, se derramase el precio de nuestra salud, el cual, manando de la fuente arcana del corazón, diese a los sacramentos de la iglesia a virtud de conferir la vida de la gracia, y fuese para los que viven en Cristo, como una copa llenada en la fuente viva, que brota para comunicar vida eterna. Levántate pues, alma mía, alma amiga de Cristo, y sé la paloma que labra su nido en los agujeros de la peña, sé el pájaro que encuentra su casa y no deja de guardarla, sé la tórtola que esconde los polluelos de su casto amor en aquella abertura sacratísima. Aplica a ella tus labios para que bebas el agua de la fuente del Salvador, porque ésta es la fuente que emana en medio del paraíso y dividida en cuatro ríos que se derraman en los corazones amantes, riega y fecunda toda la tierra. Corre con vivo deseo a esta fuente de vida y de luz, quienquiera que seas, oh alma, amante de Dios y con toda la fuerza del corazón exclama, oh hermosura inefable del Dios Altísimo, resplandor purísimo de la eterna luz, vida que vivificas toda vida, luz que iluminas toda luz y conservas en perpetuo resplandor millares de luces que desde la primera aurora fulguran ante el trono de tu divinidad. Oh eterno e inaccesible, claro y dulce manantial, de la fuente oculta a los ojos mortales, cuya profundidad es sin fondo, cuya altura es sin términos, su anchura ilimitada y su pureza imperturbable. De ti procede el río que alegra a la ciudad de Dios, recrea con el agua de este deseable torrente los resecos labios de los sedientos de amor, para que con voz de regocijo y gratitud te cantemos himnos de alabanza, probando por excelencia que en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Responsorio, bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios, Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Guimno, Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo te aclama la creación, potrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia santa, por todos los confines extendida, con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, hijo eterno unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dignate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias cada vez más abundantes por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.